Tantos sueños aún sin cumplir, debo de moverme ya No hay más tiempo que perder, debo de esforzarme más La ambición que guardas en tu interior, escúchalo, brinda en tu corazón Al creyendo vamos yendo sin dudar Si te tropiezas está bien, si resaltas está bien Es tu tono el ideal, y es lo que queremos de aquí escuchar Alzate, lléñate de nuevo el sueño hasta el amanecer Y así poder tocar, el firmamento azul ¡Muestrame! La sonrisa que me hundirá, por ser No lo dejes de, pues yo jamás me rendiré Tu hermanos, tu coraje halló, tus límites voy a romper Dreams all the time